¡Hey! Te cuento que Cobra Kai estrenó el tráiler de su temporada final. Además, lo que podría revelar Marvel en Comic-Con San Diego de este año. Islandia, una nueva película peruana que promete y llega a nuestros cines. Y además, Agatha, ¿te acuerdas de la brujita de Wandavision? Hay nuevas imágenes. Esto es Cinescape Plus. ¡Bienvenidos! Como ya sabemos, nos tenemos que empezar a despedir de Cobra Kai. Pero será una despedida larga porque la van a dividir en tres partes. Sin embargo, hay imágenes de la nueva temporada. La popular serie de Netflix Cobra Kai se acerca a su desenlace y promete tener un cierre épico por todo lo alto que una temporada final. Con un total de 15 episodios, la temporada 6 promete ser extra grande y ahora ha revelado el tráiler oficial de su primera parte programada para el 18 de julio. El primer adelanto revelado recientemente establece el tono para lo que está por venir. El avance muestra a Daniel Arruso y Johnny Lawrence uniendo fuerzas, aunque con sus reservas para enfrentar desafíos mayores que sus propios conflictos pasados. A medida que luchan por superar sus diferencias en pos del bien común, surge la pregunta de si podrán manejar la presión antes de que las tensiones se desborden. Ahora que Cobra Kai está fuera del Old Valley, los senseis y estudiantes deberán decidir si competirán en el Sekai Taikai, el Mundial de Karate, o ¿cómo lo harán? Así que faltan poquitos días para el estreno de esta primera parte, mientras que la segunda está programada para noviembre y una tercera aún sin fecha definida para el 2025. ¿Por qué nos hacen eso? ¿Por qué alargan tanto? Ya aparece ya el limón de molientero, así primiendo hasta la última bota de Cobra Kai. Vamos a ver qué pasa, ahorita por lo menos tenemos algo, otro fin de año y de ahí al final, 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 el 2025. Ay, ay, ay. No falta mucho para San Diego Comic Con, donde se hacen grandes anuncios, ¿y cuáles son esas posibles novedades que podría traer Marvel? Yo te cuento. Después de estar ausente en algunas ediciones, Marvel Studios vuelve por la puerta grande a Comic Con de San Diego, con la gran expectativa que hay alrededor del estudio, gracias a Deadpool y Wolverine. Los ánimos hacia sus proyectos también se han incrementado. ¿Pero qué podríamos esperar del panel de Marvel en la convención más grande de la cultura pop? Pues de entrada parece que el estudio comiquero se centrará en sus proyectos para la gran pantalla, entre ellos Capitán América 4, de la que esperamos muestren su primer avance y que desde ya se dice que podría estar disponible para el mundo entero, a diferencia del de Thunderbolts, que si bien podrían mostrarlo en la convención, podrían dejarlo guardadito como una exclusiva solo para los asistentes. Si hay estrellas que queremos ver, es sin duda la presentación de los cuatro fantásticos. ¿Qué se dice pisarán el escenario y quién sabe qué tipo de información nos pueden revelar? Pero ver a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Yvon Moss Berkshan estará buenísimo sin duda. Además también queremos conocer cuáles son los planes para la próxima Avengers 5, la cual se quedó sin título después de todo el lío que hubo con Jonathan Mayors, quien interpretó a Khan el Conquistador. Se dice que el personaje habría quedado definitivamente fuera del UCM. ¿Será que cambian de villano oficialmente? ¿O cómo se llamará ahora la película? También esperemos novedades de Blade, la continuación de Shang-Chi, Doctor Strange 3, y por ahí también se especula que podríamos tener información sobre la película de Ghost Riders. De hecho, vienen muchas sorpresas. ¡Qué emocionante! Siempre las convenciones son así, traen a todos los estudios y aparecen las estrellas de sorpresa, pero como sabemos, Disney tiene su propio evento que se llama el D23 y últimamente estábamos viendo que no le metían muchas balas a Comic-Con, decían, si yo ya tengo mi propio evento, ¿para qué voy a ir a San Diego? Si lo voy a hacer yo en mi casa, en mi cancha. Y habían dejado de participar. Pero este año parece que las cosas están cambiando y no pueden quedarse sin Comic-Con. Así que apenas sepamos más, te lo contaremos. El cine peruano sigue trayéndonos propuestas y ahora hablaremos de Islandia. ¿De qué se trata? La ignorancia de un pueblo frecuentemente es aprovechado por los grupos de poder, como advierte una recordada frase de Simón Bolívar, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. La película peruana Islandia, dirigida por la cineasta pucalpina Ina Mayushin, aborda esta temática crucial. Ambientada en la Amazonía peruana de los años 50, sigue la historia de Emilia, una maestra que llega a un remoto pueblo con su hija Irina. Su misión es transformar la comunidad a través de la educación, enfrentándose a intereses que prefieren mantener a los habitantes sin conocimientos para manipularlos más fácilmente. La película que se estrenará este 11 de julio resalta el poder transformador del conocimiento y la loable misión de los profesores rurales. Presentada en el Festival de Cine Lima, donde ganó el premio de la comunidad en el 2023 y fue seleccionada para el Festival de Cine Peruano en París, Islandia subraya la relevancia universal de su mensaje sobre las múltiples trabas que muchas comunidades viven para acceder a la educación. Según la directora, la historia no solo refleja la realidad de un pequeño pueblo amazónico, sino que también resuena con experiencias similares en otras partes del Perú y el mundo, evidenciando la continua vigencia de los problemas sociales. Esta película invita a reflexionar sobre la importancia de la educación como una importantísima herramienta de cambio social. Ya lo sabes, entra a nuestros cines este jueves. Una propuesta diferente para disfrutar de nuestro cine nacional y además, como hemos visto, filmada ahí en la Amazonía, con bellísimas locaciones y una problemática lamentablemente muy actual y muy real, pese a que la película se centra hace más de 60 años atrás. Así que ya lo sabes, puede ser tu plan desde este jueves. Cuando se estrenó WandaVision, serie que a mí particularmente me encantó, me pareció una joyita, uno de los personajes más que así que más destacó fue Agatha la Bruja, ¿no? Que, bueno, si no la has visto no te quiero spoilear, pero tremendo personaje. Tanto así que la gente pedía más y ahora tiene su propia serie que ya estrenó nuevas imágenes. Después de juguetear mucho con su título, finalmente en Disney Plus y Marvel Studios fijaron que Agatha All Alone será el nombre oficial que llevará esta serie con el personaje de Agatha Harkness. En español ha quedado traducido como Agatha en todas partes. Como muchos recordarán, ese personaje interpretado por Catherine Han fue presentado en la serie WandaVision, la primera que llegó bajo el sello Marvel Studios con el lanzamiento de Disney Plus allá a principios del 2021. Desde entonces no habíamos visto al personaje, pero en su proyecto en solitario Agatha se embarca en una peligrosa y misteriosa aventura llena de pruebas y tribulaciones. La showrunner Jack Sheffer, quien fue la fuerza creativa detrás de WandaVision, dirige el episodio piloto. Agatha en todas partes, además, ha confirmado su estreno para el próximo 18 de septiembre donde tendrá el lanzamiento de sus dos primeros episodios en exclusiva por Disney Plus. Y veremos que el concepto de esta serie se ve realmente espectacular y será muy disfrutable. Bueno, el personaje de Agatha es de esos villanos que amamos, ¿no? O sea, nos gusta que nos caiga mal, pero disfrutamos cuando hace sus travesuras y se vuelve maquiavélica, ¿no? Tiene esa onda carismática de los villanos Disney que son divertidos y entretenidos. Y además, ahora vamos a encontrar esta onda de efectos especiales, mucha magia y mucha onda medio dark también con el personaje divertido. Así que, bueno, no falta mucho. A fin, bueno, en septiembre ya tenemos en Disney Plus a Agatha de vuelta haciendo de las suyas. Recuerda que el contenido no se detiene y tu querido Sinescafe tiene para ti las ultimitas. Síguenos en TikTok, suscríbete a YouTube, Facebook, Instagram, estamos en todas partes y queremos compartirlo contigo. Así que nos vemos en las redes. ¿Qué es el Espíritu? Gracias. ¡Suscríbete!